1.800 casos del nuevo coronavirus han tocado la puerta de la comunidad educativa, principalmente en las escuelas de Chiriquí, Herrera y San Miguelito, informó el Ministerio de Educación. Bueno, la última semana tuvimos una cantidad aproximada de 1.800 casos. Bueno, a nivel nacional los casos han ido de acuerdo a cómo ha estado el comportamiento en las comunidades, lo que nos puede dar un indicio de que los casos están llegando a las comunidades, a los centros educativos. Una cifra que el dirigente magisterial Humberto Montero pide al MEDUCA desglosar entre estudiantes, docentes y administrativos. Nosotros sentimos que, creemos que hay más contagios, pero no lo quieren decir, no podemos mezclar todos juntos, ya queremos que nosotros, el sector magisterial manifiesta que debe ser cuántos estudiantes hay, cuántos docentes, cuántos administrativos, cuántos padres de familia en cada centro escolar, queremos esa data oficial. José Ponce, de la Dirección de Gestión de Riesgo del Ministerio de Educación, defendió los protocolos que han establecido los diferentes centros educativos para frenar los contagios. Lo más importante con nuestros protocolos de bioseguridad es cortar la cadena de transmisión de casos dentro de los centros educativos. Entonces, llegan los casos de la comunidad, son identificados y son, posteriormente, enviados a cuarentena o aislamiento dependiendo de la situación. Lo que ha logrado, pues, que no tengamos una propagación masiva en los centros educativos de la COVID-19. Sin embargo, el dirigente gremialista considera oportuno que el Ministerio de Salud sea la entidad que certifique las escuelas seguras de COVID-19. Señor Sucre, usted tiene que mandar a los directores de salud a certificar las escuelas, a estar certificando el Ministerio de Educación como escuela segura, y es por ello que nos están haciendo responsables a nosotros, que no somos ente rector de la salud, no somos idóneos, son ustedes los que tienen que hacer el trabajo. Tanto el MinSA como Meduca han dicho que no cerrarán escuelas. Actualmente no hay ninguna escuela que haya cerrado. Lo que tenemos que tener claro es que, de acuerdo a los protocolos de bioseguridad de las escuelas, puede ser que tomen un día para realizar lo que es una desinfección y limpieza profunda en el centro educativo. Entonces, hay que tener eso bien claro y saber que no tenemos escuelas que hayan cerrado. Una decisión que no comparte el docente. Aquí si usted cierra uno o dos días por un contagio de uno o dos estudiantes, ¿quién ha dicho que se pierde clase? Si está el plan de acción académica, docentes que podemos trabajar de manera virtual, de manera por módulo de guía, los libros que traen los talleres, los docentes estamos preparados en estado de alerta. Por su parte, el Ministerio de Salud, ante el incremento de casos en el país, pide a la población seguir aplicando las medidas de autocuidado. Recordaría a la población que debemos seguir manteniendo las medidas de bioseguridad, el uso de la mascarilla, el gel alcolado, el distanciamiento físico, porque como ya ustedes vieron, seguimos por encima de 3.000 casos nuevos diarios, una positividad de 24%, que es alta. La población estudiantil que reporta más contagios son los adolescentes. Angie de Gracia, Telemetro, reporta.